Hola, ¿qué tal? Yo soy Aby y estas son algunas cosas sobre mí. Yo nací en Quito. Quito es una hermosa ciudad y me siento muy feliz por eso. Viví en Río Bamba por 14 años. Ahí pasé el jardín, la escuela y el colegio. Y fue una etapa muy bonita. Yo voy a Río Bamba cada vez que puedo y también vivo en Quito. Es decir, no sé en dónde vivo ahora. Tengo 26 años. Yo amo, recontra amo y me fascina cantar. Puedo pasar el 80% de mi día cantando acerca del amor, la vida, el dolor, la pena y todo. Yo amo cantar. Estuve en un colegio de música, pero no es un conservatorio. Un colegio de música es un colegio en el que tienes 4 horas de materias comunes y 4 horas de materias musicales. Entonces desde muy chiquita siempre me metí en el mundo musical porque realmente me encanta. Cuando yo tenía 15 años me obsesioné, pero me obsesioné con tocar el chelo. Para mí era el instrumento más imprescindiblemente hermoso del universo. Logré estudiar dos meses, así súper chiquito en la Fosje. No sé si hay todavía. Pero a mí fue lo más hermoso. Y subí. No se enfoca bien. Soy ultra, mega, hiper, recontra, fan de Linkin Park. Por Dios, es la banda que más amo en la vida. Los amo, los amo, pero los amo. Los amo, los amo. Pueden pasar todos los series que sean, pueden pasar todas las etapas de la banda que sean. Yo, yo solo los amo. Esto tal vez suena un poco extraño, pero... O tal vez no. Soy un mal ejemplo de la hora ecuatoriana. Siempre llego tarde a todo. Pero a todo. Es tan mal, pero no depende de mí. Depende del tránsito. Mi debilidad son las papas fritas. Puedo dejar de comer con azúcar, con sal. Puedo dejar de comer carbohidratos. Puedo dejar todo, lo que sea, menos las papas fritas. No puedo. Eso. No, no puedo. La única vez que me he emborrachado fue con vodka. Me acabé media botella. Yo sé que no debía hacerlo. Y eso fue porque estaba de actriz una semana antes en una serie de un canal. Y yo era, bueno, era la extra. Y la idea era que estábamos en un bar y damos a chicas malas. Y yo jamás había tomado nada que tenga que ver con alcohol. Entonces nos dan, obviamente, los tés. Y nos dan agua. Y, obviamente, yo era así. Y la siguiente semana, pues, tomamos vodka y me quedé así como, oh, por Dios. Este es el dios de gente buena que me rescató de ese momento incómodo. Cuando duermo, no me muevo para nada. Soy un ente ahí acostado porque no me muevo. Simple y sencillamente no me muevo. Me fascina dibujar o pintar. Y esta es una prueba de ello. No sé qué significa. Solo sé que le di rienda suelta a mi imaginación mientras escuchaba a una profesora burbada. Esto se va a... Toma dos. Esto va a sonar raro, pero el único videojuego que he terminado y completado, el único, ha sido Bomberman. Y eso porque lo jugaba cuando era niña. O sea, hace unos 16 o 17 años. Pero es el único videojuego que he logrado terminar. Cuando tenía más o menos unos 15 años, justo en la época en la que estudiaba chelo, me dediqué a estudiar disque karate. Un día llegué a la casa y mi hermana estaba enojada conmigo y yo estaba enojada con ella. Y no sé ni por qué. Entonces lo único que hice fue... No se desmayó, sino que literalmente del dolor ella ha sufriado. Y me siento avergonzada por eso. Para la estatura ecuatoriana soy un poquito alta, pero no es que sea tan alta. En realidad mido solo 1.65. Mi primera banda de música fue una banda de post-hardcore melódico que se llamaba Pale. Y estuvimos durante algún tiempo, tengo los mejores recuerdos. Pero el asunto es que yo no me sentía totalmente cómoda dentro del ambiente... Dentro de un ambiente cerrado. Porque creo yo que la música debe abrir de puertas. Y si más bien comienza a cerrarte, entonces tienes que salir de ahí. Y eso fue lo que hice. Después que salí de mi banda de post-hardcore y mandapallet, decidí comenzar mi proyecto musical desde donde yo quería hacerlo. Entonces empecé a hacer música sin un parámetro establecido. Y de ahí tengo algunas canciones. Yo no te quiero perfecto. Yo no te quiero correcto tan solo. Te quiero sin tocar. Yo me acuerdo que era niña y le cantaba canciones a mi mamá. Y le decían, mamá, 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 tú quiero, mamá. Básicamente lo que hago, hasta... Soy terrible, pero terrible para ver series. La única serie que me he puesto a ver y me he determinado a ver es Game of Thrones. Y eso porque necesitaba una serie contemporánea en la que yo estuviera como que al tanto de lo que pasa. Porque estaba absolutamente desconectada. Soy torpe. Soy súper torpe. Puedo ir por la calle caminando y ¡pum! Me caí. O puedo ir por la calle y ¡pum! Me golpeé. Y es porque cuando era niña crecí muy rápido. Entonces el cuerpo tiende a no entender cuán grande y largo y ancho es. Una vez estaba en el colegio. Gracias a Dios estaba con el uniforme de educación física que es con canetador. Y yo caminaba y iba corriendo en el patio general cuando ¡pum! Me caí en un basurero. Nunca de los nuncas, con toda la torpeza del mundo, jamás me he quebrado un solo hueso. Confesión. Cada que compro comida pienso en la cantidad de calorías que estoy comiendo. No hay nada más delicioso que el sushi para mí. Amo el sushi. Tengo un definitivo problema con las aceitunas negras. Las aceitunas negras son las mejores del mundo. No me gustan los lugares cerrados. Me gustan solamente cuando tienen que ver con grabar, hacer música, editar. O sea, cuando tienen que ver con la parte musical y de audio y video, está excelente. Si no, no. Alguna vez tuve problemas con la comida. Y estos problemas llevaron a que mi sangre no fuera lo suficientemente fuerte para mi organismo y termine en el hospital y casi me muero. Así que coman bien. Tengo un lunar en el cuello. Es un lunar de nacimiento. Y yo le agregué unas líneas acá, como un tatuaje, y ahora se ve... ¡Uy! Se ve cool. Mi libro favorito es el... ¡Ay, amor! ¡Uy! De hecho, me fascinan las historias de terror. Me gustan mucho las novelas románticas porque parece que todo es como que ahí mismo y ahí mismo. Las novelas de terror que te mantienen en suspenso y así me encantan. Mis películas favoritas tienen que ver con hogares o casas. Inside Out, El Castillo Ambulante, Up. Bueno, creo que esas son las tres más favoritísimas mías. Una de las cosas más bonitas que recuerdo del colegio era que me fascinaba ir después de clases a jugar en la Pump It Up. ¡Era súper cool! Pasaba ahí siquiera unas dos o tres horas al día. Pero aún así fui buena alumna. Amo a Death Note. El mayor y más bacán concierto al que he ido en mi vida ha sido a ver a Dead Mouse. Viajamos 15 horas de ida y casi 25 horas de regreso para ir a ver a Dead Mouse. Amamos el rapón. Fui vegetariana por casi dos años y medio. Es porque una vez estaba yo de voluntaria. Hubo una sala de actos de una escuela de medicina. Y dijeron, alguien que levante la mano. Y yo levanté la mano y me dijeron, ven acá. Y me pusieron guantes y metieron un cadáver. Y luego me dijeron, mete la mano. Y todo parecía a pollo, a carne, era cerdo. O sea, era lo que no pude comer más. Mi banda favorita de Ecuador se llama Sacrificio. Es la mejor banda para mí. Son una banda de rock de Guayaquil. Bien guayacos. Muy bien. Hace poco más de dos años tuve un encuentro con Dios. Fue a raíz de que tenía muchos problemas. Yo ya había entendido que uno tiene que tomar la vida por los cuernos y solamente hacer las cosas y disfrutarlo y soñar. Pero nunca había entendido lo que significa entregarle la vida a Dios. Yo soy cristiana. Sí, pero tranquilidad. No soy de las cristianas que están 20 padres nuestros con la Biblia todo el día. Y dicen, pecador, inmundo, te vas a morir en el infierno. Ni Rambo saca la bazooka. Yo creo que ser cristiana también es una cuestión de entender la libertad. No depende de cómo yo me vista ni de cómo yo haga las cosas. Ha sido la mejor decisión que he tomado. Y a raíz de eso, mi vida tuvo un giro brutal. Conocí a un chico por internet que es, creo yo, el hombre de mi vida. Suena como para un caso de la doctora Polo, pero no, 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 no. No, 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 no. Es un caso de la vida real. Comenzamos a hablar no solo que hubo química. Sino que hubo intereses comunes. Y luego el vino, me pidió mano y yo le dije que sí. Y bueno, me mudo para el país de él, que es Costa Rica, que es un país bellísimo. O sea, si Ecuador es una maravilla, Costa Rica es otra maravilla. Y yo solo quiero decirles que he visto mi carrera crecer. No puedo estar más feliz. Alguna vez alguien me dijo que de la música no se sacaba nada. Y que Dios es una mentira. Lo cual es totalmente no cierto desde mi perspectiva. Entonces eso es lo único que quiero decirles que dejémonos de ser santurrones. Dejémonos de estar en purismos musicales. Vivamos plenamente. Tengamos tolerancia unos con otros. Y crezcamos. Para mí Ecuador es mi país. Jamás me olvidaré de mis países. Y los quiero mucho. Chao.